Hoy en la cámara estamos acá. Hoy en la cámara. Hoy en la cámara. Vamos a ir a Studio 64, Studio 64. 60, no 64. 60, 60. Vamos a cortar el pelo hacia los cubanos. A los cubanos. A ver tu cabeza va a tener frio. Pero que no en Miami, pero en Perú. En Lima. En Perú voy a comer frio. ¿Está que quema la arena o no? No, no, no. Como tenía 17 años. Pucha, las flacas acá. Estaban topless. Hacían tanning topless. Me acuerdo que tenía que meterme al agua. Cada 5 minutos. Porque no podía. Tenía que caminar así. Esto es el área más común. El South Beach Miami. Donde están todos los restaurantes. Todos los shops para comprar cosas. Todos los drogas. Aquí lo encuentras. Marihuana, cocaína. Están por todos lados vendiendo. Yo no veo nada. No. No. Te enseñan lo que está adentro. Pero fácil puede estar una ventana nomás, no tiene que estar toda esta rueda. Porque también lo que muestran, no necesariamente hay. A veces se acaba la cosa y todavía está ahí la imagen. No es malo. Ya estoy cansado. ¿Cómo voy a hacer esto? Ah, la ceba. No es malo. Ahora sí. Tienes sabor a mango. Ya, ya. Yo recién me he vacunado. Hace 7 días. Me dolió como la puta madre. No como me metieron en la aguja. Después. Pero a las 7 horas. Como si alguien me había metido. Raro, rico. No sé. Mucha tocada de cabeza. ¿Qué vamos a tomar entonces? No sé, depende de lo que quiere Sebastián. White Claw. O sea, dos cuadras. En realidad son como 6 cuadras. Dos cuadras de Miami. Son 6 cuadras de Perú. Para que la gente sepa. No es malo. Me tomé ese shot. De vodka. Que es mi gasolina. Que locura weon. Pausa. Está pitando un poco de coña. Te voy a tomar un poco de coña. No se puede. Es muy delicioso. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Oh yeah. Gracias. Definitivamente bro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Justin? Hice unos amigos ahí. Y me meto un shot de coña. Pero ahora ya sabes gente. Noche en Miami. Noche en Miami. John Zeta. John Zeta. Cigarro artesanal. Artesanal. Artesanalísimo. Directamente desde Puerto Rico. Vamos a viajar sin ver hoy día. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Pepe. Pepe quiere ir a Jupiter también. Miami Beach. Hoy sin la cámara. Estamos acá. Hoy sin la cámara. Hoy sin la cámara. Vamos a ir a Studio 64. Studio 64. 60. No 64. Studio 64. Studio 60. Studio 60. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Es la Wii. Es John Zeta. Es John Zeta. Está bueno. Una noche en Miami. Gente. Una noche en Miami. En Miami. De party en party. Hoy vino una amiga. Y trajo a Mari. Prendemos un poco. Baby movió el body. No vamos a parar. Hasta ser millonarios. En Miami. De party en party. Ahí el esqueleto. Se ha quedado acá. Como un recuerdo gente. Un recuerdo a no quedarse deshidratado gente. Eso es lo que pasa acá en Miami. Si es que no te hidratas bien.